La verdad que esta celebración la comenzamos a hacer el año pasado y tuvo muy buena recepción en todos los abuelos, nos sorprendió la cantidad de abuelos, incluso de bisabuelos que vinieron y este año decidimos volver a hacerla. Si bien Santa Ana y San Joaquín, que son los abuelos de Jesús y por eso se conmemora el Día de los Abuelos, fue el 26 de julio, pero estábamos demasiado al regreso de las vacaciones y había que preparar una serie de cosas, de detalles para compartir y las hacemos esta semana. ¿En qué consiste este acompañamiento de los abuelos que han preparado para ello? Bueno, esta vez la celebración las hacemos por salita. Cada una de las salitas, los nenes con sus abuelos, comparten un pequeño momento, una pequeña celebración en la capilla, que es sobre todo a base de cantos, de gestos, de dramatizaciones, con la catequista de ellos, que es hermana Nieves Reynoso. Eso es un momento en la capilla. Y después los abuelos pasan a las salitas y ahí comparten juntos un pequeño desayuno, unos alfajorcitos de maicena, un café para los abuelos y también se llevan un obsequio que prepararon junto a sus docentes en la sala. La felicidad de ambas partes se denota en el rostro, ¿no? Yo miraba recién que fue la primera de la salita de tres y la felicidad de los abuelos y la alegría de este momento destinado para ellos, ya que son muy importantes en la vida de los chicos. Laura, las dejamos continuar con la celebración. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre presentes y, bueno, agradecerles a los abuelos por su presencia, porque cumplen, como te decía recién, un rol fundamental en la vida de los chicos, que le transmiten valores, que por ahí destinan tiempo, que los papás tanto no tienen. Si bien hay abuelos muy jóvenes también, y también hay abuelos que trabajan, pero siempre hay un tiempito para los nietos, los llevan al jardín, los traen. Y déjame decirte que hoy es para el turno de la mañana y por razones de organización, por sus horas de catequesis, estas mismas celebraciones las vamos a estar compartiendo. El miércoles por la tarde, con las salitas del jardín de ese turno, del turno de la tarde. ¿Has mencionado algo valioso? La colaboración que hacen los abuelos en el seno familiar. A veces mamá, papá trabajan mucho, no pueden, se complican los horarios, y allí están los abuelos que cuidan, que protegen, que también educan, que traen a la escuela, que se llevan a la escuela, que ayudan en alguna actividad que tienen que hacer los niños extraescolar. Eso es indispensable para valorar, para respetarlos y para agradecerles el infinito amor que le brindan a los nietos y una colaboración inmensa con las familias.